En un nuevo crimen estremece a los vecinos en San Martín de Porres, donde sicarios asesinaron a un parqueador. Ahí se encuentra nuestro compañero Marlon Rojas con los detalles. Contigo, Marlon. Así es, información desde San Martín de Porres. En este punto se reportó un trabajador precisamente baleado aquí en el cruce de las avenidas José Granda con Alameda Canta. Esto ocurre en las mediaciones del mercado de Condevilla. Según la información preliminar, se trata de Roger Villanueva Liñán, quien fue atacado por unos sujetos que llegaron a bordo de motocicletas, según lo que han informado además los testigos en la zona. Tras este atentado, este señor que se dedicaba además a parquear vehículos aquí en la vía pública, fue trasladado hasta el hospital más cercano para recibir la atención médica. Pero vamos a escuchar a continuación las declaraciones de un caballero que nos brindó precisamente esta información. El tibet de Nantes que acaba de llegar indica que ya falleció. ¿Es un miembro de seguridad del mercado? Así es. Nosotros cuando hemos patrocinado por acá, lo hemos visto parqueando acá. ¿Cómo se llama? Los datos, como le dije en delante a la señorita, lo tiene acá el chofer de la móvil que está adelante, tiene los datos. Ah, yo le voy a pedir ahora. Ahora, caballero, ¿qué es lo que le han indicado preliminarmente, digamos, de acá, de cuida de los autos? Claro, él al momento que nosotros hemos llegado, él ha estado comiendo acá. Indican porque nosotros hemos estado patrocinando por acá, hemos llegado, escuchamos los disparos. Hemos venido, él ha estado comiendo acá en esto y al momento que le han disparado, se lo ha llevado a un motocar de auxilio inmediato al hospital. ¿Y ya falleció? Y indica a su tío en delante que lo han llamado que ya falleció. Ya falleció, lamentablemente. Así es. ¿Cuántos disparos se ha decidido? Bueno, indican que ha sido los cuatro, porque los casquillos están acá. Y ahí están. ¿Cuántos sujetos en moto? Dos, dos en moto lineal. Dos venezolanos. ¿Es la primera vez que ocurre esto acá, de repente? Bueno, al momento, estamos viendo al momento esto por acá. Ahora, ¿se trata de un señor que digamos, de seguridad acá, de la calle? Claro, como un parqueador de carros, como se dice. ¿Y lo conocían, de repente, en la zona? Claro, era conocido, por eso algunos están indignados, ¿no? ¿Se sabe si de repente, en algún momento, él había sido víctima de extorsión, de repente, algo por el estilo? No, desconozco toda esa información ya. Repetimos entonces la información. Se trata de un parqueador que elaboraba aquí en la vía pública y que, lamentablemente, fue atacado por estos delincuentes. Nosotros vamos a mantenernos aquí en el punto para ampliar la información en caso sea necesario. Claro que sí, Marlo, muchas gracias por estos detalles. Ahora les contamos que en Comas, los agentes de Serenal...